¡Gracias! 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 ¡Te estoy esperando! ¡Te estoy esperando! ¡Te estoy esperando! ¡Seguiendo de amor! ¡Hasta más! ¡Sigue y sigue! ¡Eso! ¡Es espectacular el sonido! ¡Es espectacular el sonido! ¡Eso! ¡No quiero vivir a tus palabras! ¡Cuando estás ardiente de pasión! ¡Quiero que te acuerdes un poquito! En esos tiempos que fui largo a poco, que en mis dulces sueños me sigo soñando. Y estrella perdida, te estoy esperando, te estoy esperando, pediéndote amor. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Hermosa, hermosa tarde. Aquí estamos medio de prepo, no estamos en cartelera, pero bueno, siempre que tenemos tiempo y nos convocan, aquí estamos, presentes. Así que muchísimas gracias. Así que gracias a todos. Gracias de corazón. Felicitaciones, Héctor. Siempre es una hermosa, son muy lindas las fiestas, la convocatoria. Este público maravilloso lo aman a ustedes. Muchas gracias. Así que, pero ustedes tienen una fiesta, ¿vale? Sí, sí, sí. Hoy vinimos así nomás medio de hoy. ¿Y cuánto es la fiesta? ¿Se acuerdan? El 2 de abril. El 2 de abril las hermanas Ormacheas van a estar. Esa era nuestra fiesta. Esa es la fiesta. Hoy está siendo un reemplazo a Néstor Nago que tuvo toda la semana y terminado. Así es. Así es. Gracias de corazón a todos. Y también van a estar la fiesta de los leoninos el 6 de agosto. El 6 de agosto también van a estar. Va a ser una fiesta maravillosa porque es mi cumpleaños. Bueno, desde el mes de octubre con nosotros, maestro. Yo creo que después de tanta lucha, Dios nos ha regalado la bendición de poder tener un gran músico con nosotros. Y mucha trayectoria. De Juan José, de General Pinedo, provincia del Chaco, en Valdorrión. Juancito Rodríguez. ¿Puedo hacer un pedido especial? ¿Cómo no? Paraje, bandera, bajada. Yo le quiero dedicar a toda esta gente. Él lo hace muy bien. Bueno, la primera voz, bueno, ya la conocen. De Santa Silvina, provincia del Chaco, Irma Romachéz. Ay, la horrible firma. Muchas gracias, gracias, mi corazón. Yo también soy Irma. Por supuesto. Bueno, también de Santa Silvina, provincia del Chaco, la segunda voz. El dúo de las hermanas, Elena Romachéz. Bien, chateña, cosechera y del Pargata. Dicha de Riverdale. Muchas gracias. Simplemente gracias a todos los que están aquí compartiendo. Y nosotros vamos a continuar. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos haciendo los pedidos. Vamos, vamos haciendo los pedidos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 De la mente ya jamás se ha divorciado No importa mi vida, qué pasen los años Si el sabor sincero no puede morir Para mí el laberado hay que sentar Y siempre a tu lado quisiera vivir Si seguimos A la gente arriba no más Eso Ahí no vamos más Eso 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 Eso